Señor, ¿cómo es su nombre, señor? Reynaldo Ospino. Señor Reynaldo, ¿usted a qué se dedica? Mi hermano, yo soy comerciante y mototarseo. Ya vieron, mi gente, lo acabo de decir frente a las cámaras, el señor es un completamente vago. Señor, ¿usted no teme que mientras esté aquí mototarseando, su mujer esté con otro en la cama? No, porque estoy seguro de lo que tengo. Las inseguridades no me hacen, ya, las inseguridades. Yo estoy seguro de lo que tengo, son 20 años que tengo de vivir con ella, la buena y la mala. Ya vieron, mi gente, dice que está seguro que su mujer está con otro en la cama. Señor, ¿usted por qué permite eso? No, no, yo no estoy diciendo que mi mujer está con otro en la cama. Estoy diciendo que estoy seguro que mi mujer no es infiel. Ya vieron, mi gente, que su mujer es infiel. Lo acabo de decir frente a las cámaras. Señor, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué dice que su mujer es infiel? No, 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 porque mi mujer no es infiel. Mi mujer no es infiel. ¿No es infiel? No. Pues ella con la única que infiel es en los brazos Morfeo. Ya vieron, miente. Le gusta que tengan a la mujer clavada. Eso es lo que se vive hoy en día aquí en las calles de Cartagena. Estamos con la primera persona aquí en el barrio Nuevo Bosque que se hizo el trasplante transgénero. No, no, no. Ustedes traen vainas que yo no debí de traerse a una vez. Señor, este... No vaya a comprar... ¿Usted no aceptó? No, no, yo no hago nada de eso, compañero. Y no me hagas que me vaya a imputar. Usted va a... ¿Qué? Me va a coger de soja. Recuerden que antes... Ese momento incómodo cuando sientes que te van a pegar un sillazo. Bueno, miente. Hoy nos encontramos con la primera persona que se hizo el trasplante transgénero. ¿Por qué huyó? Nadie sabe solo. Recuerden que antes era ella, ahora es él. Bueno, miente. Hoy nos encontramos aquí con Luis Díaz. Que desde el partido que se perdió ayer, está mototarseando. Mi hermano, ¿cómo se encuentra? Ahí, mi hermano. Ahí. Después de la derrota ahí, ándole. Pero, ¿qué se puede hacer? Javier, o mi gente. Después de una depresión. Después de una depresión, después del partido de la copa, ha terminado mototarseando. Mi hermano. ¿Usted no teme que estando mototarseando aquí, su mujer esté con otro en la cama? No, sí, claro. No, no es mal. No es mal. Ya vieron, mi gente. Aquí, frente a las cámaras, lo que va a decir, le gusta que tengan a la mujer clavada. Mi hermano, ¿por qué acepta eso? No, no es que acepte, sino que a uno la deja allá, pero eso es como todo. Hay cosas en esta vida que pasan. De pronto sale para la tienda y sale para otro lado. Sí, señor. Ya vieron, él es un cachón consciente. O sea, él sabe lo que le está pasando. Señor, ¿y por qué, por qué, por qué? O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted se bañó? Esta mañana como a las nueve, por ahí que salí. ¿Ya vieron, mi gente? Pues solamente en cacho. Tiene una semana sin bañarse. Lo está diciendo aquí frente a la cámara. Una semana. Bueno, mucho gusto, gracias. Gracias por la entrevista, Luis Díaz, mi hermano. Espero que entene más. Cada día sea mejor. Usted es un crack. Con ese gol que le hizo Graciel, usted es un crack. La buena, hermanito. Pelis, no han salido los papeles ni nada. Ya, él quiere que no le den Sibben, que no le den carnet, que no le den nada. Que no le den Sibben, 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 que no le den Sibben. Que me den Sibben, entonces ¿qué? Que me está vacilando, ¿qué? Ya vieron, mi gente. Si lo ven... No, 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 no.